Subnet Escenario 2 Subnetear El escenario 2 The empty addressing table La tabla de direccionamiento vacía Design an IP addressing scheme Diseñar un esquema de direccionamiento IP Subnet de 172.31.10.24 network Based on the maximum number of hosts required by the largest subnet Subnetear la red basada en el máximo número de juegos requeridos para la subnet más grande Based on the topology, how many subnets are needed Basados en la topología, cuántas subredes son necesitadas 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7 How many bits must be bought to support the number of subnets in the topology table Cuántos bits deben ser usados para soportar el número de subredes en la tabla de topología Ok, dice IP address Esta IP Ok 1 in binary 1 in binary 1 in binary 0 in binary 0 in binary 1 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 in binary number of hosts required by the largest subnet de la red basada en el máximo número de hosts requeridos por la subnet más larga, ok the largest subnet has 14 hosts, la subnet más grande tiene 14 hosts ok, justo aquí, just here ok la máscara de subnet, de subnet mask ok ok, how many bits must be allowed to support the number of subnets in the topology table cuantos bits deben ser usados para soportar el número de subredes en la tabla de topología el subnet mask es 24, la máscara de subredes es 24, 8, 16, 24, 18, 16, 24 ok cuantos los bits, count the bits, 1, 2, 3, 4, ok 4 bits, 4 bits how many subnets does this create, cuantas subredes crea ok 4 bits, 4 bits, 4 bits, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, Jesus, 16, how many user hosts, adresses, does this create personnet cuantas direcciones de host usables crea por subred 14 14 ok ok 14 14 14 14 14 calculate the binary value for the first five subnets calculo los valores binarios para las cinco primeras subredes subnet zero is already shown la subred cero está mostrada ok esta es la subnet cero ok la subnet cero la subnet cero 1 cero uno cero subnet mask 8 16 24 25 26 28 25 26 27 28 ok ok 8 16 24 25 26 27 28 28 25 29 30 15 15 la misma máscara de red the same subnet mask última IP last IP address 1414 ok, siguiente, next la misma máscara de red the same subnet mask broadcast subnet 1 network 16 16 same subnet mask la misma máscara de red first IP address 17 primera IP 17 broadcast 31 31 last IP address 30 ok same subnet mask la misma máscara de subred subnet 2 32 32 33 33 33 broadcast 32 plus 15 32 más 15 47 47 4 last IP address 46 última IP 46 48 48 48 48 49 49 44 49 40 49 49 49 49 49 59 49 50 96 73 último 64, 64 Efects IP 65, primer IP 65 Broadcast 64 plus 15 64 más 15 79, 79 Last IP 78, última IP 78 Ok, 5, 5 subnets, las 5 primeras subrudes Calculate the binary and decimal For the new subnet mask Calcule el binary y el decimal para la nueva Máscara de subred Ok, la máscara de subred es Subnet mask Ok Binary El binario El decimal Decimal Ok Complete the subnet table Listing all available subnets The first and last usable host addresses And the broadcast addresses The first subnet is done for you Repeat until the all addresses are list Ok Completo la tabla de subred Lista todas las subredes disponibles La primera, la última dirección de host disponible La dirección de broadcast La primera subnet está hecha para usted Repito hasta que todas las listas sean completadas 16 subredes, 16 subnets Ok Ok ¿Qué es lo que pasa si está procedido Ok Repito hasta que todas las… … 16 plus 16 plus 16 plus 16 más 16 más 16 más 16 80 96, 96 111, 112 128 144 160 176 176 192, 192 208 224 224 240 242 240 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26 26 27 27 26 26 27 27 28 28 29 27 27 27 28 28 28 29 29 29 30 30 28 28 29 30 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 31 31 31 32 Subnet 4 para el link entre R1 y R2 Subnet 4 para el link entre R1 y R2 Subnet 5 link between R2 y R2 Subnet 6 para el link entre R2 y R3 Subnet 6 para el link entre R3 y R4 Subnet 6 para el link entre R2 y R2 Subnet 6 para el link entre R2 y R2 Subnet 6 para el link entre R2 y R2 Subnet 6 para el link entre R2 y R2 Subnet 6 para el link entre R1 y R1 Subnet 6 para el link entre R2 y R2 Subnet 6 para el link entre R2 y R2 y R2 y R2 Enable, Configure Terminal, Interface Gigabit Zero, IP Address, La Primera, La Primera, Y, SHOTDOWN, R3, Gigabit Zero, R3, Gigabit Zero, ya está configurada, es al ready, Configure, R4, Gigabit Zero, R4, Gigabit Zero, is already configured, ya esta configurada use the following methods to assign the one link IP address el siguiente método para asignar los anlaces one de las direcciones IP for the one between R1 and R2 assign the first to R1 and the last to R2 para el enlace entre R1 y R2 asignar la primera R1 y la última R2 serial 0, serial 0, R1, serial 0, interface, serial 0 IP address la primera de fields ok no shut down R2, serial 0, R2, serial 0 la última, the last no shut down R2, serial 1 between R2 and R3, first for R2 and last for R3 en el enlace entre R2 y R3 uso la primera PR2 y la última en R3 serial 1 R2 serial 1 serial 1 serial 1 serial 1 IP address the fields la primera 81 81 no shutdown R3 serial 1 R3 serial 1 is already configured está ya configurado R4 R4 is already configured ya está configurado 've下 assign the second usable IP addresses to the switches asign a la segunda IP useable asign a la segunda IP visible ya está configurado is already configured, ya está configurado S3, S3 ok LAN over 3, LAN de R3 ok, here enable configure terminal interface WLAN 1, IP address the second, la segunda 34, 34 shutdown exit IP default gateway la primera, the third ok S4, S4, on LAN of R4 S4, on LAN de R4 is already configured, ya está configurado assign the last usable IP addresses to the hosts assign the last usable IP addresses to the hosts PC1, 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 PC2, PC2, PC3, PC4, PC4, PC4 La última, The Last, 62, 62 Default Gateway, la puerta de enlace 49, 49 Ok Esto ya está hecho, this is already done Verify connectivity, verifiquen la conectividad PC1, PC4, PC4, PC1, 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 PC2, PC1 Successful, Satisfactorio, PC2, PC2 Satisfactorio, Successful, PC3, PC3 Muchas gracias, thank you very much